Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la reacreditación, una certificación que permite afianzar al Instituto Tecnológico de Acapulco como una escuela de excelencia. Agradezco a dos de los docentes que están encauzando esta recertificación, al maestro Carlos Solís Moreno y al maestro Carlos Zavala, porque en dos temas, primero contabilidad y el segundo administración de empresas, que han permitido al tecnológico tener este prestigio, no solo en Guerrero, sino en todo el país. Pues, maestro Solís, de verdad, gracias por aceptar esta plática. Gracias, gracias. Gerardo, fuimos compañeros en el TEC, pues entonces es una oportunidad de estar pendientes y vigentes. Pero, ¿qué significa esta recertificación? Reacreditación. Bueno, en el 2014, el 10 de abril, nos entregaron el dictamen como un programa académico acreditado y tiene una vigencia de cinco años y el 10 de abril del 2019 se nos terminó la vigencia y si nosotros queremos seguir acreditados, que ahora se le llama reacreditación, tenemos que cumplir con una serie de estándares, pero con estándares ya más fuertes que cumplir, son 170 indicadores y necesitamos reacreditarnos porque la reacreditación le da realce, le da calidad a la educación, a los programas educativos, tanto de la licenciatura de administración como contador público y también le da competitividad a nuestros egresados y tienen también educación continua, tanto nuestras carreras como nuestro instituto. Gerardo, la educación es fundamental y hoy las calificaciones son fundamentales, los rankings académicos son importantísimos. En la administración de empresas, ¿cómo vamos? Bueno, vamos muy bien, tenemos una matrícula de 726 estudiantes, ahora tenemos también otra carrera que se llama Ingeniería en Gestión Empresarial y bueno, ahí compartimos parte de la matrícula. Actualmente estamos trabajando en el proceso de reacreditación porque recibiremos a los comités evaluadores de CASECA, CASECA es el organismo facultado para acreditar programas académicos de educación superior, los vamos a recibir el 27, 28 y 29 de noviembre, entonces prácticamente estamos a unos días y ya estamos nada más afinando detalles para poder nosotros estar en posibilidades de entregar todos los criterios de evaluación que nos piden y cumplir al máximo con ellos. Es que hoy la administración también ha tenido una evolución importante, la gestión. Sí, claro, tiene un contexto social muy importante, es universal, la administración pues la vivimos diariamente en nuestra vida y no se diga en una organización, tenemos que conocer de administración para poder lograr las metas, ¿verdad?, exitosamente. Maestro Solís, hoy en Acapulco se reúnen los contadores aglutinados en una asociación nacional y hablaban sobre los temas fiscales, las reformas fiscales, se requiere estar muy actualizado hoy en día y el tecnológico ofrece esa oportunidad. Sí, precisamente esta semana, hoy está concluyendo la semana de la auditoría y el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Guerrero siempre nos ha tomado en cuenta, nos ha invitado y nos otorga becas, les podemos decir, o pases gratis para que nuestros alumnos vayan a sus eventos académicos y también a los profesores y estemos actualizados en todo el campo de la contabilidad, de los impuestos, de lo fiscal. Nos quedan escasos segundos, pero el valor de esta recertificación, esta reacreditación, ¿cuál es para el tecnológico? Hace rato mencioné algo, la educación va a ser de calidad, le va a dar prestigio al tecnológico, más reconocimiento y competitivo para nuestros egresados. ¿Algo más que decirles, agregas? Sí, es muy importante resaltar el trabajo en equipo que estamos haciendo en la institución. Afortunadamente contamos con mucho liderazgo de parte del señor director y también la subdirectora académica, la maestra Lorena, quien ha estado como guía, líder de este proyecto. Nosotros somos coordinadores de cada programa académico y a su vez los maestros de cada programa académico nos están apoyando. Entonces ha sido un trabajo de equipo tremendo y por eso vamos a lograr la reacreditación. Les agradezco a ambos que hayan estado aquí con este público también y sobre todo debe haber una pausa porque nos están adelantando el corte del programa. Regresamos, no le cambien.